¿Qué es lo que está sucediendo en el vecino estado de Michoacán? La facilidad con la que están actuando estos grupos, tanto para estar atacando a policías como para incluso a civiles en la manifestación que se realizó y contra la cual dispararon porque están en contra de las guardias comunitarias. Sí, Pedro. Ahí el problema está que, por ejemplo, se supone que los que nos están protegiendo son las policías, son los elementos del ejército, pero si a las propias policías están agrediendo a los malosos, a los grupos delincuenciales, pues quiere decir que la situación está muy difícil porque imagínense si a las propias autoridades están agrediendo a tiros, pues quiere decir a la gente indefensa que trabaja y que se dedica a lo suyo. Sí, han emboscado a los policías. La verdad es que estos días han sido muy sangrientos. Llama la atención también que no ha habido un pronunciamiento del gobierno federal como tal, que se está dejando a un gobierno con un mandatario interino, porque Vallejo otra vez pidió licencia por seis meses, está muy enfermo, pero es un territorio que parece territorio de nadie, además en carreteras que son muy transitadas para ir incluso a sitios turísticos y que es increíble la impunidad que existe, que pueden además andar cerrando carreteras para que no los persigan y no pasa nada. Sí, encienden camiones, secuestran camiones y le causan daño al daño del camión, incendiándolo en la carretera para que no puedan pasar los vehículos militares o policíacos. Y el problema está en que allí, en Michoacán, precisamente comenzó la lucha contra la delincuencia organizada en el gobierno de Calderón. Lleva hace siete años en diciembre que esto comenzó y la verdad que los resultados es que ese Estado que fue pionero en esto, pues siguen las cosas muy descompuestas. Y parece que ahorita, por lo menos en estos días, están peor. A pesar de lo que diga el gobierno federal de que se ha avanzado y demás, estos días están demostrando que no ha habido cambios y que lamentablemente no se ha podido combatir y el crimen organizado sigue ahí y parece que cada vez más fuerte. Sí, eso es muy preocupante. Y luego queremos referirnos a estas acciones que anunció, ejecutó la delegación de la Profeco aquí en el Valle de Toluca. Y llamó la atención porque las empresas, las agencias automotrices aquí han sido intocables toda la vida por las relaciones que tienen los dueños con los poderosos del Estado y del propio país desde siempre. Entonces, ahora ha llamado la atención que clausuraran a tres o cuatro. Sí, la verdad es que ha llamado la atención. Normalmente las únicas sanciones que se aplicaban eran a gasolineras. Fuera de ahí prácticamente no había nada. Y ahora se están revisando estas agencias automotrices, casas de empeño, porque se habla de que hay prácticas engañosas que no se está cumpliendo con todos los requisitos también hacia el público. Y bueno, esto finalmente puede afectar. En el DF también ocurrió incluso con hoteles de gran calidad, de gran prestigio que está pasando. Cadenas alimenticias como McDonald's que tampoco se habían tocado jamás. La verdad es que parece que la Profeco anda muy activa. Sí, y tiene que recuperar su credibilidad, su imagen. Aún cuando ya le quitaron muchas facultades, porque antes tenía mayor diente, como dicen en el gobierno, para sancionar y someter a los que son abusivos con los clientes. Pero ahora sí se está viendo que hay un deseo, un propósito de someter y meter al orden a todos los que prestan servicio y defender a los consumidores. Me parece que en el caso de las automotrices es muy sintomático y muy indicativo, porque con ellos nunca se metían. Sí, lo mejor es la exhibida que les están dando ante el público, porque bueno, finalmente en esta época vacacional, por supuesto que es nota todo lo que hace Profeco también, ¿no? Es muy bueno que esté actuando. Viene ahora el ciclo de clases, han anunciado que van a estar revisando los precios. Hay muchísimos negocios que abusan también y que suben los precios de los útiles escolares, porque viene un nuevo ciclo para todos los estudiantes. Y ojalá que también esté pendiente y que existan sanciones. Y ojalá que se toquen otros intereses, como hemos dicho, de empresas que también se están dejando que actúen como quieran. Incluso las de telefonía, podría ser que solamente actúan bajo denuncia, pero pues habría que ver si se pueden hacer verificaciones. De oficio, sí. Y de luego también anunciaron incluso una venta de útiles escolares, de todo lo que va a hacer aquí en Alameda en el mes que viene, no recuerdo qué fecha, pero también está interesante en otros planos. Por una parte, pues, oficiar la adquisición a precio módico de lo que necesitan los niños en la escuela, y por lo otro sancionaron lo que se quieren pasar de listo. Yo creo que en el caso de las automotrices, sus convenios, sus contratos de adhesión, como le dicen, tienen que ser un formato que está autorizado por la propia Profeco, pero a veces nos alteran. Sí, no nos cumplen. Y luego hay muchas cosas de letras chiquitas que la gente no lee y que le puede perjudicar a la larga, sobre todo si hay un cambio en el plan, si no cumplen sus pagos y demás. Y el afectado siempre es el usuario. Sí, claro, efectivamente, porque también hay muchas veces, la gente incluso por no perder el tiempo, ni siquiera denuncia todos los abusos. Sí, es lamentable. Ojalá que pues acuda a denunciar. Y también aquí lo que hace falta es que la Profeco sea más ágil en los procedimientos, porque lamentablemente pues sí tarda mucho, es poca la capacidad que tiene. Sí, claro. Y también queremos referirnos a unas quejas de los delegados aquí del Valle de Toluca, delegados municipales, los que representan a las comunidades, en el sentido de que por todas partes hay construcciones ilegales, irregulares, y van las autoridades y le ponen el sello de suspensión, pero de todos modos permiten que sigan construyendo, y llegan a construir en un año, supuestamente clausurada la obra, pero siguen construyendo, levantan un edificio de tres pisos, cuatro pisos, y no pasa nada lo que para los delegados hay la sospecha, yo creo que fundada, de que pues hay corrupción de los inspectores, van y simplemente reciben dinero todo el tiempo, porque pues clausuran y siguen construyendo, y ya cuando están arriba, pues qué le hacen, ni modo que derriben. Claro, si los verificadores están ahí coludidos en actos de corrupción, pues ahora sí que quién verifica a estos verificadores, ¿no? Habría que ver que lo que está pasando es lamentable también que no se esté cumpliendo con la ley, nosotros hemos mencionado muchas veces que en materia de desarrollo urbano ha habido mucha anarquía, y en esto va pues también todos estos permisos de que lamentablemente a veces por influencias, a veces por corrupción, no se multa o no se clausuran y se detienen las obras, pese a que estén violando la ley. Sí, esto ha sido muy permisivo a las autoridades, y al final de cuentas pues genera muchos conflictos, porque en primer lugar genera la ilegalidad, la irregularidad de edificios que fueron construidos sin tener la autorización correspondiente, pero además que fueron detectadas las obras a tiempo, y aún así se permitieron, pero por corrupción. Y que muchas veces pues estas autoridades van en contra de los ciudadanos, y a los ciudadanos que a veces construyen un cuartito, que a veces le están haciendo algún arreglo al techo, a la pared, una ampliación pequeña, y no en contra de los que sí están construyendo nuevas edificaciones, eso es increíble lo que está pasando, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, pues vamos a un corte y regresamos con otros temas.